Hola gente. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro cuarto día en Japón. Va bien, la cosa la verdad es curioso, es muy curioso todo, tenéis que venir, sí o sí. Ayer estuvimos en Hiroshima, hemos dormido allí, es una visita que hay que ver, pero es de esas visitas que con que veas una vez vale. Es muy dura. Es muy dura en el sentido de que tú estás viendo cualquier cosa del parque memorial que hay, ya sea el monumento a los niños que murieron, el monumento a toda la gente que murió allí, y lo único que se escucha es la campana. Hay una campana, que es la campana de la paz, que la puede tocar todo aquel que quiera por la paz, y lo único que se oye es esa campana. Llega un momento que te da como una especie de ganas de llorar, rabia, una sensación muy extraña. Que hay gente, pero no se oye burullo, está todo el mundo callado. Callado, callado, que igual luego en verano cuando haya más gente igual se ve de otra manera. Pero cuando hemos estado nosotros ahora, era impresionante el respeto de todo el mundo, el cuidado con el que hacía las cosas, impresionante. Sí, y la verdad que, que eso, estuvimos además poquito rotos, estuvimos como 45 minutos, pero con eso basta. Se ve muy rápido, es un parquecito pequeño, han dejado cuatro cosas. Sí, sí, han dejado nada, lo justo ya está. Está el edificio este, el típico que se ve en todas las fotos, que yo esperaba que estuviera como más separado, pero no, está el edificio y la ciudad, justo pegada. Sí, entonces pues... Y el sitio donde cayó la bomba, que hay una casa construida ahora debajo. Sí, en verdad el edificio, el edificio mítico, que se ve en todas las fotos de la caída de la bomba y tal, no estaba en el epicentro. Estaba a 146 metros, creo que es, al sudeste del epicentro. Entonces, es lo que sobrevivió a la bomba, que es como, como coño, con perdón, ha sobrevivido eso. Porque es que es, eso está en ruinas, es que no es nada. Y luego hay un edificio muy cerca que pone, aquí es donde cayó la bomba, donde explotó la bomba atómica 600 metros sobre tu cabeza. Entonces, impresiona. Gracias. 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 Que lo vimos de noche y no nos disgustó de noche, era mucho jardín, tal, molaba. Y comida. Si venís aquí tenéis que probar el Okonomiyaki. Oh, qué bueno. Que es una especie de... Tú imagínate una pizza, pero la japonesa, ¿vale? Una oblea, o sea, sí, una oblea, como la de los tacos, lechuga, soja, luego le ponen fideo, le ponen cerdo, le ponen pollo, lo que quieras, hasta ostras. Tenéis que probarlo porque está muy bueno. Sí, sí, que se veía en las fotos y parecía pequeño, pero te lo sirven en el plato y es... Sí, sí, es uno para dos y te quedas bien, ¿vale? Y nada más de Hiroshima. A mí me ha sorprendido la ciudad, que, bueno, no me ha sorprendido, pero no me lo esperaba, que es súper moderna, con edificios súper altos. Claro, se nota que la han construido desde cero. Se nota mucho la influencia anglosajona a la hora de hacer las calles la prioridad para el coche, en vez de pasos de peatones subterráneos. Es curioso, pero está muy chulo, me he sentido muy a gusto y es como muy pichil la zona en la que hemos estado. Es muy pichil. A ver, hemos estado durmiendo a cinco minutos de, vamos a poner diez, del parque memorial, ¿vale? Es como, vamos, que es una zona muy pija, ¿vale? Y lo que pensamos que es que le han hecho un lavado de cara muy grande a la ciudad, porque es conocida Hiroshima por la bomba que cayó el 6 de agosto, ¿vale? De 1945. Entonces, para que no solo se recuerde por eso, yo creo que le han hecho un lavado de cara muy grande. Y es eso. O sea, es prácticamente el lavado de cara que tiene la ciudad. Y es muy pichil y, no sé, como que no pega. Que de repente te encuentras con el memorial y de repente es una ciudad totalmente distinta. Casi rascacielos, muy altos hoteles, centros comerciales, uno al lado del otro. Hay Pokémon Center. Que lo hemos visitado también, ya vos. Dos ya. Pues hoy os podemos decir que estamos en Miyajima, porque ayer nos parecía mal grabar desde Hiroshima. O sea, es que no tenía cuerpo. Es que... Después de estar ahí no tenía cuerpo de grabar. Te quedas mal, te quedas mal. Y luego grabaremos la parte de Miyajima explicándoos un poco qué es esto, hay ciervos y... Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces eso. Bueno, chicos, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos, hablamos. Chao. Adiós.